Este domingo en Clásicos de la Pensión, usted verá a las 5 pm. Uy, pero, pero, ¿aquí hay fotos desde antes que yo llegara a la pensión? Ay, sí, sí, esta pensión tiene su historia. Su hijo está detenido por circulación de moneda falsa. Entonces, a las 7. A las 7. Y a las 5 y 30 de la tarde. Tenemos que actuar como una familia, tiene que salir adelante. Además, ¿cuándo no te hemos apoyado? Ah, Azucena, ¿está embarazada? ¿Cómo? Mi condición. Mi condición.